Aplausos Muchas gracias Se llama Cumbia ¡Cumbia en la Playa! ¡Cumbia en la Puanca! ¡Adiós! ¡Solvera, solvera! ¡Volvera, solvera! Música 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 Bueno, no podría despedir sin darle presentarles a mis compañeros, ellos son ¡Corazón! ¡Besos! 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 Me va a presentar una columna para que ustedes le vayan echando el ojo a su querida Música 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 ¡Los mujeres veneros del señor a nuestro amigo, ¡Luis Panqué Mejía! Ese es el Panqué, el Panqué Mejía con tu corazón. ¡Los mujeres veneros! ¡En el timbal, le voy a hablar! ¡Jorge, Loco, Verero! ¡Un gran aplauso! ¡Los mujeres veneros! 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 ¡Un gran aplauso! ¡Los mujeres veneros con su amor! y en el medio de otra señora ¡Denis Clave! ¡Denis Clave! ¡Denis Clave! ¡Se suelen las claves! ¡En la segunda voz! ¡Ella es mi hija! ¡Cielo! ¡Modrigal! 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 ¡También quiero presentarles a una persona que no se vea aquí en el escenario pero que gracias a ella estábamos todos aquí encargando con ustedes y ella es ¡Diabanda Palencia! ella es la de la de la nación entonces es una bella del grupo es nuestra maravilla representante para el tipo de tratación por supuesto directamente con la verdad también en la valencia y bueno, muchísimas gracias y señor, vamos a estar con ustedes con este tema y el amor es mi padre, Marco Madrigal y el constituyente de la primera que tiene de todos sus besitos Marco Madrigal ahora fuerte aplauso también para todos ustedes porque ya está bailando el resultado del pasado que tiene muchísimas gracias a los cariño y muchas gracias por todo este cariño y bueno, nos despedimos con la que te haga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!